Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Colorrectal, la Asociación Española contra el Cáncer ha celebrado una jornada informativa para animar a la población y que colabore con el SISCAN en la detección precoz de este tipo de cáncer que es el de mayor incidencia y mortalidad en España. La propuesta llega a las personas de entre 50 y 69 años, pero solo el 33% se la ha hecho en Ciudad Real. Pues mira, hoy es un día muy especial para la Asociación Española contra el Cáncer porque es el Día Internacional del Cáncer Colorrectal. Y entonces hoy tenemos una carpa informativa con el ánimo de asesorar, informar a la gente para que colabore con el SISCAN. ¿Por qué? Pues porque de las 100 personas que más o menos invitan en la población diana, que es de 50 a 69 años, solo ha respondido de Ciudad Real el 33%, con lo cual se ha quedado por ahí un 67% de personas que no han respondido ni han colaborado. Esta prueba es muy poco invasiva, es muy barata y sus resultados son capaces de detectar la enfermedad en primera fase, con lo que el pronóstico es muy favorable. Y decir que de la gente que se hace la prueba, solo un 6 o un 7% da sangre oculta en heces, que eso no quiere decir que vayan a tener un tumor maligno, porque puede ser una fisura, puede ser un hemorroide, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, lo que sí, y hablando un poco así, los números gruesos, sin decir el tanto por ciento fijo, de las personas a las que se les detecta este tipo de tumor, vamos a decir que el 70% sobrevive. A las personas que no se hacen la prueba y luego les da el tumor, por alguna otra causa, el 70% nos deja, con lo cual ese 70% es el mismo número pero cambiado de bando. Entonces es muy importante para nosotros que la gente colabore. El cáncer colorestal es el de mayor incidencia porque es un cáncer que tanto se dan varones como mujeres y entonces es el de mayor incidencia y el de mayor mortalidad en España. La alcaldesa Rosa Melchor acompañaba a la Asamblea Local de la Asociación Española contra el Cáncer y manifestaba que siempre se ha apostado por la prevención, la detección precoz de las enfermedades. Prueba de ello es el éxito, mencionaba la campaña de detección del cáncer de mama. Es la prevención, la detección precoz y de hecho la campaña, por ejemplo, de la detección precoz del cáncer de mama. Es una campaña que llevan instalada en Castilla-La Mancha desde hace muchísimos años, que solo se interrumpió de manera temporal en los cuatro años de cospedal, pero que ha dado buenos resultados porque esa detección efectivamente ha permitido que con ese diagnóstico precoz haya muchas mujeres de Castilla-La Mancha que hayan podido efectivamente afrontarlo y sobrevivirle. Y con el cáncer de colon pasa exactamente igual. Como todos los cánceres, no es lo mismo encontrarlos en una fase, en un estadio o en otro. Por lo tanto, cuanto antes se detecten, muchísimo mejor. La enfermera Sonia Santamaría explicaba que la prueba es muy sencilla, nada invasiva. No hay que agobiarse ni nada, vienen unas instrucciones muy sencillas que acompañan en el centro de salud. Viene este frasquito que viene con un líquido que es un conservante y lo único que hay que hacer es sentarse en sentido contrario al inodoro y poner un poquito de papel higiénico. No queremos que las heces, o sea, las deposiciones que hagamos, se contaminen con el agua del inodoro e intentar que tampoco se contaminen con orina. Las pruebas las solicita el SESCAN directamente en una carta que llega a casa y donde se nos invita a pedir hora con nuestra enfermera, la que después nos explica individualmente cómo hacerla.